¡Pup, pup, pup, pup! De especial Ni nada por el estilo Simplemente es un puto círculo Con lo cual es muy difícil Yo que sé Ganar, es difícil, es más a suerte Quizá podríamos decir No hay ningún truco especial Ni ningún atajo especial Ni nada por el estilo Que yo sepa, eh Igual hay el puto mega atajo y no lo he visto Vale Que el mapa ya de por sí es muy corto La verdad Es cortísimo Vale Piña un... Vale, avanzamos por aquí Perfecto Están tocando putas mierdas, en verdad Vale, por fin, una puta estrella Fucking star Mierda Los putos golpetazos Vale, la bala Madre mía, chaval O sea, aquí la bala es La descompensación Y me dan otra vez ¡Qué puta manía, macho! Hostia, me han reventado bastante En este circuito Me cago en la hostia Bueno, chicos Nos vemos en el próximo carrerito Ha estado durando poquísimo, creo O sea, poquísimo, poquísimo Nos vemos ahora Chicos, hasta ahora Bueno, pues aquí estamos En una nueva partidita Vamos allá Let's go Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vale Estación de otoño Pa, 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 pam Pa, pa, pam, pam, pam Y se me cala La puta Mierda Oh Cuando juegas sin sonido Es el mega rap Del babalá, tío Vale Pues nada Escalando el motor Y carrera normal Al mismo tiempo Con mapa nuevo Que no me sé muy bien tampoco Y sin coger objetos ¿Eh? ¡Qué chuli! Vale Vale Let's go Vale La setita La setita discóbola Buah Vais a morir todos Yo lo siento Estáis todos muertos Vale Joder Haciendo putas heces Y me da siempre La puta concha azul Es que no falla Vale Uf Que podemos ganar Lo tenemos cerca Una moneda Bien Gracias Ya está Ya me ha salvado la vida Piña Uf Uf Yo también Que no le he dado Tío Nada macho Me va a costar pillarlo Buah Me gana Queda poca ya Venga Por favor Por favor No No gilipollas Tío Tenía que haberle dado más Antes Ha todo bien Ha todo bien Nos vemos en la próxima carrera Chicos Hasta ahora Bueno Pues aquí estamos En una nueva carrerita Uno de mis circuitos favoritos Ha tocado Este que no tiene fin Uno que tiene fin Pero que no tiene vueltas Ahí se guaysa Ujujú 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 Pam Pam Piao Piano 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 Oh Truly impressive My gosh Venga Nada Me salgo de la pista Oye Tablete Sale Ok Vale Todavía no me son los atajos De este mapa Los tendré que mirar A ver Seguro que hay bastantes Bastantes Para pam 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 Vale Uh Vale Ya estamos cerca de la meta Muy cerca Vamos a dar la concha De milagro tío Quintos tío No adelantamos nada Vale Ya queda poco Nada me adelantan y todo Me cago en esto que es Esto es una fucking joke Uff Se me hubiera tocado antes Pero bueno No nos podemos quejar Terceros Si Terceros Nice a guaysa Bueno Está bien Está bien No está mal No está mal No vamos a gritar Ni nada por el estilo Hay gente ya de mucho nivel 16.000 puntos el primero Y demás Hay mucha gente buena Nos vemos en la próxima carrera Chicos Hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.